El camarote es fantástico, no solo por la proyección, la publicidad absolutamente impagable, ya son 30 campeonatos, sino que además también genera una oferta complementaria que, como es evidente, porque al final se acaba llenando y hay un lleno completo en Fuerteventura, consigue atraer a muchísimos visitantes a las islas. Creo que es una oportunidad, la verdad es que hay que felicitar a los organizadores y desde luego es una apuesta a continuar, porque es el futuro lo que buscamos, la excelencia y desde luego es una oferta complementaria que ayuda a dinamizar toda la economía de la isla, no solo la de los hoteles, que también es importante. Ok, esta foto única. ¡Gracias! 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 Gracias.